Creo que mis ganas de vivir son a causa de mis sueños, que son objetivos y metas que quiero hacer realidad. Son alcanzables, se pueden lograr. Algunas necesitan un poco de dinero, otras tiempo, otras paciencia y otras amor. Pero los sueños son mi motor para seguir hacia adelante. Con el transcurso del tiempo me he dado cuenta que esos sueños que visualizaba en algún momento y los sentí y vivencié como realidad, llegaron a cumplirse. ¿Tomaron tiempo? Sí. ¿Tomaron esfuerzo? Sí. ¿Tomaron sacrificios? Sí. ¿Tomaron amor? Sí. ¿Tomaron dedicación? Sí. ¿Valió todo eso? Sí. Cada segundo, minuto, hora y día lo valió. Como dicen por ahí, no todo es color de rosa, pero la vida es una paleta de colores que vale la pena explorar y combinar. Gracias.